¿Qué es la consigna de las personas que participaron en este movimiento? En el año 2006, Flavio, se crea una comisión de la verdad. El gobernador Gavino Cue, todavía gobernador, se compromete al inicio de su gobierno en castigar a los responsables de esta violencia en el año 2006. Se crea esta comisión de la verdad que, entre otros, lo encabeza este sacerdote que tiene su albergue en el Istmo de Tehuantepec. Alejandro Solalinde. Exactamente, entre algunos otros. Estamos a punto de concluir el sexenio de Gavino Cue y no hay todavía, hay un informe ya por parte de la comisión de la verdad en base a una investigación que hicieron, pero no se sancionó, no se castigó a los responsables como se había prometido. Sí, efectivamente se creó una comisión de la verdad que me parece un avance muy importante en Oaxaca en tanto que se siente un precedente en el país de que un hecho donde hubo violaciones a los derechos humanos y se cometieron delitos de lesa humanidad sean investigados, se logró lo que no se había logrado en otros estados. Hoy está el informe en manos de las autoridades y corresponde a Gavino Cue y a las autoridades encargadas de procurar justicia de encarcelar a los responsables de delitos de lesa humanidad. Entonces, tiene hoy la responsabilidad de Gavino de castigar a los responsables de esos delitos que son delitos de lesa humanidad y que no prescriben. ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? Desapariciones, tortura y asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales se le llama legalmente. Ya hay un consignado o algunos consignados por la ejecución extrajudicial de un policía municipal en San Antonino Castillo Velasco. Esos delitos como la ejecución extrajudicial aún no están en nuestra legislación local, es legislación internacional la que aplican estos casos. Entonces, insisto, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales están documentadas en este informe de la Comisión de la Verdad y le corresponde al gobierno de Gavino Cue actuar. Así como le corresponde actuar en el caso, por ejemplo, del señor Miguel Ángel Ortega Vip, donde hay una orden de aprehensión y dicen que lo persigue la Interpol y no lo logra encontrar por ninguna parte. Sin embargo, a los maestros se los llevan y se los llevan a los penales de máxima seguridad. Le quedan seis meses de gobierno a Gavino Cue prácticamente, ya que ya es el proceso de entrega y recepción para que el próximo gobernador asuma esta responsabilidad. ¿Hay confianza, por lo menos ustedes, quienes en su momento integraron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿tienen confianza de que en estos meses se llegue a esta conclusión de este tema? Bueno, mira, es que ya han pasado cinco años y no se ha castigado y la impunidad ha fortalecido a estos personajes. Vemos que con frecuencia viene el señor Ulises Riza Oaxaca y es líder político, incluso aliado de este candidato José Antonio Estefan, y entonces es difícil que lo castiguen si son aliados. Entonces ya no hay mucha esperanza en que se logre durante el gobierno de Gavino. Esperemos que a la salida de Gavino acudirá ante los jueces y ante los tribunales y que ahí sea justicia. Yo recuerdo que a Pinochet en Europa algún juez le dictó una orden de presentación y luego de aprehensión. Esperemos que se dé algo similar en el caso de los asesinatos políticos, la tortura y de las desapariciones de Oaxaca. Entonces tendrían que recurrir a los tribunales internacionales y si no hay nada. Pues si los jueces locales no hacen nada, si los jueces locales siguen siendo de consigna, pues se tiene que recurrir a los tribunales internacionales. Flavio Sosa, en ese momento se ha comentado que Morena tiene que ver en estos bloqueos que hoy el Magisterio realiza en algunos puntos del Estado, en el Istmo, en la Mixteca y en la costa de Oaxaca. ¿Morena tiene las manos metidas en ese asunto? Bueno, yo soy miembro de Morena, militante nada más, no soy parte de su dirigencia, pero lo que yo observo, podríamos echarle la culpa a quien sea, a Venezuela, a Cuba, como se acostumbra a hacer en otros momentos, la realidad es que hay un problema. Es el Magisterio que está mandando diálogo y está encontrando apoyos de padres de familia y de comunidades completas. El día de hoy se publicó un documento firmado por presidentes de la región de Nochislán, autoridades municipales apoyando a los maestros. Esa es la fuerza que está detrás del Magisterio, el respaldo de los padres de familia, de comunidades, de autoridades municipales. En la Sierra Sur hay respaldo, hoy en la mañana se hablaba de que la federal tenía detenido a la autoridad de Panizlahuaca, que es un ayuntamiento indígena chatino. Entonces, realmente esa es la fuerza que está detrás de los maestros. Por supuesto que nuestro partido Morena respalda la lucha de los maestros, pero sería mentir que dijera, sería quererse colgar una medalla que no es. O sea, realmente el respaldo que tienen los maestros son de varias organizaciones, el FPR, Comuna Oaxaca, que es la organización a la que yo pertenezco, el MULT, la organización SIPO, tengo entendido que también están los compañeros de CODEP apoyando al Magisterio, y pueblos y comunidades, son los que yo observo que están detrás de... O sea, apoyando al Magisterio en su lucha. Pero realmente lo que el problema es real, se requiere de un diálogo entre Magisterio y Gobierno y libertad a los presos. Flavio, déjame insistir en esto. Tú nos comentabas los aspectos, las circunstancias y las condiciones del 2006 y 2016 son totalmente distintas. Pero si no hay este diálogo que tú tanto planteas, Flavio, si no hay esta apertura por parte de las dos partes involucradas, ¿podemos correr ese riesgo de vivir nuevamente una crisis social en Oaxaca? Yo creo que es muy importante preguntarle al gobierno federal a dónde quiere llevar esto. Porque la llegada de aviones, de tantos elementos de la Policía Federal Preventiva a Oaxaca, cuando hay estados que están envueltos por la violencia del crimen organizado, pues parece que lo que quieren es incendiar Oaxaca. Parece que se ha tomado una decisión el gobierno federal de incendiar Oaxaca a como dé lugar. Entonces es una mente muy perversa la que está detrás de eso. Me parece muy peligroso. Yo creo que la sección 22 lo que quiere es que estén libres sus compañeros y un diálogo y esperemos que no se dé ese enfrentamiento. Es importante el momento que estamos viviendo, Flavio, pero no podemos desligarlo del año 2018, fecha en que hay elecciones para presidente de la República. ¿Esto de qué manera puede impactar? Esa es la clave. El señor Aurelio Nuño está tratando de hacer méritos diciendo yo derroté a la CENTE, quiero ser candidato a la presidencia de la República. Y choca con Osorio Chong, que había estado dialogando con la sección 22, y tiene otro choco con Malio Fabio, que le dicen tú ya perdiste al interior del PRI, tú perdiste tantas gubernaturas ahora en esta elección. y están tomando a Oaxaca como un juguete, como una pieza en este ajedrez político rumbo al 2018. Esa es la realidad. Y entonces Osorio Chong, este señor Nuño, Aurelio Nuño, perversamente lo que quiere es, al costo que sea, demostrar que su reforma educativa va y que él es capaz de derrotar a la CENTE con la fuerza. Y eso es lo que está experimentando en Oaxaca. Y miren qué caro nos está saliendo este experimento político de este personaje frívolo, que va a una escuela y frente a los niños habla mal de la CENTE. O sea, va a hacer propaganda a una escuela secundaria, me parece que fue, y a lanzarse contra López Obrador en una escuela secundaria. O sea, para que los niños escuchen ese discurso. O sea, terrible que siempre odio este personaje y así a través del odio y de la violencia pretenda llegar a una candidatura que no a la presidencia de la República, porque esa no la va a lograr. Esa es la realidad. En esa lógica está trabajando el señor Aurelio Nuño. Pues son dos hombres que sienten que son posiblemente presidenciables. Y bueno, es lamentable que ocurra en este campo de ambiciones que se utilice precisamente situaciones de este tipo para satisfacer este tipo de egos. Flavio Sosa, nuevamente, ahora que estás viviendo este año 2016, me imagino has madurado algunas ideas, has madurado algunas experiencias que tuviste en tu pasado reciente, en el año 2016. Yo quiero insistir, Flavio, además de abonar por la no violencia, de abonar por el diálogo, por la concertación, Flavio, es necesario también insistir en la unidad de los oaxaqueños. Somos una entidad muy fracturada, somos una entidad muy polarizada. Hay que ver tan solo las redes sociales en este momento, este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy, vuelve nuevamente a partir a la sociedad oaxaqueña. Así es. Y en lugar de hacer esto, tenemos que unificarla. Yo creo que Oaxaca está muy lastimada, está muy confrontada y requiere de que haya concordia. La concordia es una palabra hermosísima y yo creo que todos podemos estar en acuerdo con que hay en Oaxaca. Necesitamos que haya concordia. Para que haya concordia tiene que haber justicia y tiene que haber diálogo y entendimiento. Necesitamos que en Oaxaca mejore la educación, pero eso no lo vamos a lograr a través de la violencia ni del garrote. Se tiene que lograr en un acuerdo entre padres de familia, gobierno y maestros. ¿Era necesario tener un 2006 en Oaxaca? Las revoluciones, las revueltas populares, nadie las planea, nadie las organiza. Surgen como una chispa que recorre el ambiente y de repente estalla. Ese estallido social, quienes lo incubaron fueron quienes más gobernaron este país y este estado durante muchos años. Flavio Sosa, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo hoy en Espacio Ciudadano. Te agradezco tu presencia. Y pues tu punto de vista en torno a este tema tan importante, el conflicto sociopolítico del 2006 a 10 años de distancia. ¿Qué es lo que nos dejó? ¿Qué es lo que estamos logrando hoy en día? Auditorio, yo a usted le agradezco el favor de su atención. Lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos 12 horas del día, canal 152 de Easy. Le recuerdo, todo el contenido de este programa lo puede usted consultar a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Flavio Sosa, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.